Muy brevemente, porque creemos que ya la intervención y el debate en profundidad se tuvo la semana pasada. Nosotros ya anunciamos que, si fuese posible, íbamos a presentar una enmienda a la totalidad. Esto no lo es, así que presentamos una resolución de rechazo absoluto al quinto plan director. Y, por lo que veo y por lo que hemos podido leer por las propuestas de los demás grupos parlamentarios, no somos los únicos y lo que se demuestra aquí es que el partido de Gobierno y el Gobierno en concreto están absolutamente solos en este tema por haber destruido, entiendo, la política de cooperación internacional en este país. Los motivos del rechazo ya los explicamos la semana pasada, insisto, pero el principal para nosotros ya destacar es que no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Este plan es un plan absolutamente vacío, no concreto y que no puede convertirse en nada real si no hay un céntimo para invertir en cooperación internacional, o que sí lo hay, pero no se decide invertir en este tema. Lo de los presupuestos es una cosa vergonzosa, incluso en las resoluciones del Partido Popular se observa también cómo esto se aplaude y me parece que no tienes ni pies ni cabeza presentarlo así cuando estamos en mínimos históricos y estamos a la cola de los países de la Unión Europea en inversión en cooperación internacional. Nosotros en esta comisión, insisto, ya habíamos aprobado un plan para acercarnos al 0,4 en el 2020. No hay en el plan director ningún mecanismo para asegurar, ni para decir, ni para llevar a cabo y cumplir con ese objetivo, ni muchísimo menos para acercarse al 0,7 histórico que tendríamos que tener unos años más adelante. Con lo cual, sin un marco presupuestario, sin una memoria económica, sin un detalle de lo que se va a hacer y en qué se va a invertir, sin ni siquiera asegurar que se va a dejar de invertir bajo cuerda para el control de fronteras, que es lo que hablábamos la semana pasada, desde luego esto no tiene ninguna credibilidad. Por otro lado, que nos parece importante resaltar que no existe una arquitectura institucional coherente y coordinada. También lo hemos hablado en muchas comisiones, lo hemos hablado a través de muchas propuestas y no hay una coherencia entre instituciones. Y, por supuesto, el papel que se está dando a las comunidades autónomas, que también el Partido Popular aplaude en su resolución, pues tampoco tiene por dónde pillarlo. Más cosas. No se define con claridad el papel del sector privado. No se percibe qué cooperación y qué políticas de externalización de empresas se van a aplicar. Por supuesto, no se ha tomado en cuenta nada de nuestras recomendaciones sobre encaminarnos o cada vez acercarnos más a la aprobación de un instrumento jurídicamente vinculante que sancione a aquellas empresas multinacionales españolas que violen sistemáticamente los derechos humanos en otros países, como ya sabemos qué está pasando. Y ni siquiera tampoco se tiene claro en este quinto plan director cómo se van a aplicar, mejor dicho, las recomendaciones de la OCDE y de la ONU para que se cumpla la responsabilidad corporativa de las empresas. Con lo cual, nos parece bastante significativo cómo para rechazar el plan. No se especifica tampoco –y decíamos que era algo positivo– que se contemple los objetivos de la Agenda 2030–, pero no se contempla a lo largo de todo el plan cómo se van a materializar, cómo se va a contribuir a erradicar los problemas de desigualdad y de pobreza, tampoco dentro de las fronteras de España, con lo cual también nos parece que es papel mojado y, además, con la desfachatez de haber hecho un copia y pega de los propios objetivos de la Agenda 2030 y sin ni siquiera haberlos trabajado. No garantiza tampoco la cooperación con países de renta media. Ya sabemos que los países de renta media son los que más brecha de desigualdad presentan y tampoco hace mención a eso ni dice cómo se va a atajar. Para nosotros, fundamental, insisto, lo vamos a decir hasta la saciedad, el tratamiento de las migraciones es absolutamente vergonzoso, muy lejos de aplicarse bajo criterios de derechos humanos. Lo único que hace es aplicar los intereses del Ministerio del Interior y los ministerios de Exterior para un control del flujo migratorio, una inversión en el control de fronteras y sin atajar los problemas de derechos humanos que hacen que estas personas vengan a nuestras fronteras. Tampoco hay unas políticas de igualdad consolidadas en el plan director. Hay ausencia absoluta de políticas prioritarias con derechos humanos. No hay tampoco un plan de ayuda humanitaria que se garantice. Y, por supuesto, ya cerrando lo último, porque creo que todo lo demás ya se ha detallado en otro debate, la participación prácticamente ha sido nula, solamente han tenido las organizaciones de la sociedad civil un mes para presentar propuestas que ni siquiera se han oído ni se han materializado en el plan y en este Congreso de los Diputados hemos tenido que trabajar con borradores que nos venían de conocidos o de contactos en organizaciones de la sociedad civil porque no tuvimos un borrador hasta diez días antes de que el secretario compareciera en esta casa. Por lo tanto, por todos estos motivos, lo rechazamos en su totalidad. Hemos presentado, de hecho, una resolución con carácter negativo, que hemos transaccionado con el Partido Socialista. Vamos a incluir también la transacción con Esquerra Republicana y el resto de propuestas, incluyendo las de Ciudadanos, las apoyaremos. No las hemos transaccionado porque el enfoque es diferente, pero el contenido y la filosofía es exactamente igual, con lo cual las vamos a apoyar. Y en las del Partido Popular nos abstendremos, porque no se puede decir que no a un brindis al sol, pero desde luego sería para decir que no. Muchas gracias.